hola buenos días soy ana mendoza veterinaria de anicura canis y felix y vamos a seguir hablando sobre la inmunodeficiencia felina ya hicimos un vídeo explicando un poquito sobre el virus y sobre los síntomas que puede producir ahora vamos a hablar sobre su diagnóstico y el tratamiento vale el diagnóstico cuando sospechamos que un gatito puede tener este virus es relativamente sencillo hay un test rápido que se puede se puede hacer fácilmente las clínicas veterinarias con sangre del gato sacamos una muestra de sangre y es un virus que lo que va a detectar son los anticuerpos del gato que tiene contra este virus este test funciona muy bien pero tiene sus limitaciones nos saldría si es positivo o es negativo pero hay que tener en cuenta algunas limitaciones que tiene no funciona al cien por cien vale que nos puede pasar pues por ejemplo gatitos que se han infectado hace poco a lo mejor hace menos de dos meses que su cuerpo aún no haya producido suficientes anticuerpos y que esos anticuerpos no los detecte aún el test porque aún son pocos pues en este caso podríamos tener un falso negativo es decir un gato que es positivo pero que como todavía no tiene suficientes anticuerpos el test no los ha captado y nos ha salido el resultado negativo que hay que hacer entonces pues en gatitos sospechosos de que puedan tener este virus habría que repetir el virus en dos tres meses para estar seguros de que es un negativo de verdad o también nos puede pasar el contrario que nos salga un falso positivo en un test que nos sale como que sí que tiene la enfermedad pero que en realidad no la tenga cuando nos puede pasar esto pues por ejemplo si te estamos cachorritos gatitos pequeñitos que han nacido recordemos que hemos dicho que también existe la transmisión tras placentaria o durante la lactancia entonces puede pasar que si la mamá es positiva transmita estos anticuerpos que tiene la mamá por la leche que los gatitos al mamar tengan esos anticuerpos pero de la leche de la madre no porque realmente tengan el virus cuando una mamá es positiva puede pasar el virus a los cachorros o no es decir pueden nacer cachorros de una madre positiva y que ellos sean negativos vale pero que si los que estamos en en fases tempranas cuando aún están mamando o cuando aún hay anticuerpos de la mamá en el cachorrito nos puede salir el test positivo por eso se recomienda también por repetir el test si nos ha salido un positivo o ya directamente hacer test a cachorritos cuando tienen unos seis meses de edad para asegurarnos que ya no hay estos anticuerpos de la mamá a veces por ejemplo pues es necesario realizar otros tipos de test más complejos cuando tenemos dudas y queremos salir de dudas hay otros tipos de test también que se pueden utilizar respecto al tratamiento cuando un gatito es positivo hay que decir que no existe un tratamiento para matar el virus y que en españa tampoco existe vacuna para poder proteger a los gatitos de esta infección entonces el principal objetivo del tratamiento en estos gatos es el de intentar mantener una buena calidad de vida y de intentar evitar estas infecciones secundarias el máximo posible y como lo vamos a intentar evitar pues por ejemplo pues dando una buena alimentación una alimentación de alta gama haciendo un buen enriquecimiento ambiental tenemos un vídeo sobre enriquecimiento ambiental en gato pues que el gatito tenga suficientes areneros que el gatito tenga sitios de descanso que el gatito tenga rascadores es decir en definitiva intentar evitar el estrés al máximo en estos gatos haciendo visitas urinarias al veterinario pues a lo mejor se recomienda pues cada tres cuatro cinco meses hacer una visita al veterinario para que éste pueda revisar el estado de salud de nuestra mascota e intentar detectar a tiempo posibles infecciones o problemas que puedan haber y teniendo a nuestro gatito bien vacunado y bien desparasitado importante en estos gatos llevarlo rápido al veterinario ante cualquier problema que podamos detectar ante cualquier signo de infección o de enfermedad que podamos ver porque pues porque en estos gatitos a lo mejor pues utilizamos tratamientos antes que lo utilizaríamos en otro gato que no tiene el virus pues antibióticos a lo mejor antes en estos gatitos para intentar que no se complique que en otro gatito que no tienen infección o a veces hacer tratamientos más largos más prolongados en estos gatitos que en otro gatito pues a lo mejor no haríamos existen algunos tratamientos antivirales o tratamientos para reforzar defensas que pueden funcionar bien que son prometedores pero aún no hay estudios científicos sobre sobre su eficacia espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos y no dudéis tampoco en darle al like si os ha gustado un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo